Hola, qué tal, bienvenidos al Tarot del Girasol. Pues vamos a continuar con nuestra serie de lecturas intuitivas o interactivas y en esta ocasión pues aplica para exparejas, para una persona a la que recién estás conociendo, para un amigo que has tenido contacto con él o con ella durante mucho tiempo y te está comenzando a interesar, entonces quieres saber si te va a corresponder. Cualquier persona que sea de tu interés emocional, esta lectura nos va a hablar de si tenemos posibilidades o no con esa personita especial. En esta ocasión vamos a utilizar The Good Tarot, es un tarot muy suave en cuanto a las imágenes, vamos a utilizar The Good Tarot, vamos a sacar un arcano mayor que de alguna manera me va a decir si o no tienes posibilidades y cuál es la energía general y luego vamos a ver aquí el detalle, el detalle de qué es lo que esta persona está sintiendo, está pensando con respecto a ti y si eso te abre las puertas o no para una relación con él o con ella. Al final te voy a sacar una carta del Arcángel Miguel, el oráculo del Arcángel Miguel. El Arcángel Miguel es sumamente protector, entonces siempre va a buscar darnos un consejo que nos va a proteger a nosotros. A veces los consejos son duros, a veces son fuertes de escuchar, pero bueno, pues aquí no se trata de venir a escuchar lo que queremos, sino lo que necesitamos. Vamos a hacer nuestras tres opciones. En esta ocasión no traje piedras, pero bueno, vamos a poner estos marcatextos. ¿Por qué? Porque de alguna manera creo que cuando nosotros venimos a una lectura hay que poner atención en determinados detalles. ¿Qué es lo que tú haces cuando tú lees un texto? Bueno, pues marcas lo más importante y es por eso que el día de hoy vamos a utilizar marcatextos para poder seleccionar la opción que sintamos que nos va a dar la respuesta que nuestro corazón necesita saber. Vamos a ver. ¿Tengo posibilidades con mi personita especial? Sí o no, tengo posibilidades con mi personita especial de formar una pareja, de que me corresponda, de tener un inicio o un retorno con esa persona, según sea por quien estés preguntando. Opción 1, opción 2, opción 3. Acuérdate que el fondo de esta lectura me habla de tu energía. Entonces, acuérdate que esto es importante porque muchas veces conquistamos a alguien o no la conquistamos por nuestra energía. A veces tenemos una energía que no es la correcta y que lo que hace es alejar a la otra persona, pero hay otras ocasiones en que tenemos una energía tan bonita que pareciera como si fuéramos un panal de miel y las abejas estuvieran tratando de venir hacia nosotros porque es tal nuestro magnetismo. Pero eso va a depender de cómo esté tu energía ahorita. Vamos a ver. Vamos a pasar esta carta. La paso siempre para que si tú llegaste a ver la carta de abajo, no te dejes llevar por lo que viste, sino por tu intuición. Vean, opción 1, opción 2, opción 3. Vamos a sacar tu consejo del Arcángel Miguel. Opción 1, opción 2, opción 3. En la opción número 1 vamos a colocar el marcatextos de color naranja. En la opción número 2 colocamos el marcatextos de color verde. Y en la opción número 3 vamos a colocar el marcatextos de color amarillo. Y en lo que tú te conectas con la opción que sientas que te va a dar la respuesta que tu corazón está necesitando, bueno, pues yo voy a analizar cómo está la energía de ustedes para ver si es una energía correcta, si la tienes que cambiar, si la tienes que mejorar o si al contrario es tan buena que la tienes que mantener. Y tenemos la energía del sol. Mira, me encanta, me encanta, me encanta que te haya salido esta carta porque eso significa que estás bien y de buenas, que tienes esperanza, que hay luz en ti, hay luz en tu personalidad, en tu manera de ser. Y este sol, pues todos queremos estar cerca del sol. ¿Por qué? Porque eres una persona que brilla, eres una persona positiva, te concentras en lo bueno de la vida y creo que actualmente, por lo menos en este momento, estás vibrando en el optimismo, en la fe, en la esperanza y creo que estás atrayendo a las personas que te rodean de una manera muy importante. Tal vez no te das cuenta, pero muchas personas podrían estarse sintiendo atraídas hacia ti. Ahora, vamos a hacer a un lado las opciones que por el momento no vamos a leer, que es el marcador amarillo, el marcador verde y vamos a comenzar con nuestra lectura del marcador de color naranja. Vamos a ver cuál es el arcano mayor que te sale para ver si tienes posibilidades o no de tener un inicio o de que esta persona te corresponda. Tenemos la carta del ermitaño. Bueno, mira, la carta del ermitaño tiene mucho que ver con confusión. Creo que la persona que está siendo de tu interés emocional y en el caso de que sea un expareje es alguien con el que no estamos teniendo contacto. Incluso si fuera una persona nueva, la comunicación no está resultando tan óptima. En este momento me parece que hay distancia, hay silencio, hay poca comunicación. Si llega a haber comunicación, la comunicación es fría. ¿Por qué se está dando este tipo de comunicación o este alejamiento? Porque la persona por la que tú estás preguntando pues no tiene nada claro respecto de lo que siente o lo que no siente por ti. Creo que es una persona que sí puede llegar a tener sentimientos, pero los tiene de una manera muy oculta incluso para él o para ella misma. Puede ser que precisamente por eso se esté distanciando, porque él o ella dice yo siento algo, pero no sé qué es, necesito aclarar qué es lo que estoy sintiendo para poder ofrecerle a esta personita que en este caso eres tú, pues algo más estable en el caso de que te lo ofrezca o definitivamente para ofrecerte amistad. Pero aquí creo que esta persona no tiene nada claro todavía qué es lo que está sintiendo actualmente por ti. Sin embargo, yo te diría que si tenemos esta carta como energía tuya, pues tú dale tiempo al tiempo, dale tiempo al tiempo, no forces nada, tu brillo seguramente lo va a atraer. Porque el ermitaño lo que está buscando es la luz, el ermitaño está en la oscuridad y está en la búsqueda de esa luz. ¿Y el sol qué es? El sol es la luz más pura que existe, la luz más grande. Entonces creo que tú vas a terminar iluminando la vida de esta persona, pero evidentemente si tienes posibilidades, esas posibilidades van a tardar un poco en llegar porque esta persona, te repito, está confundida. Vamos a ver qué más nos dice el tarot con respecto a esta personita especial. Vamos a sacar... Vamos a sacar cinco cartas. Estas son las de tu personita especial. Tenemos el cinco de espadas. Tenemos la reina de bastos. Ponemos aquí nuestro marca textos. Las cartas tuyas. Tenemos el diez de copas. Tenemos el as de copas. Y la energía común tenemos un siete de espadas. En el fondo de la lectura me está quedando un seis de copas. Fíjate que yo creo que esta persona por la que estamos preguntando, en esta opción en particular, sí creo que estamos preguntando por una persona que ya ha formado parte de nuestra vida y con la que se pudo haber dado un conflicto. Entonces creo que no estamos vibrando en la misma sintonía. Creo que esta persona, te repito, no tiene claridad respecto de lo que estás sintiendo por ti. Tenemos un cinco de espadas. Y el cinco de espadas me habla de que tal vez el alejamiento que se ha dado y que está muy marcado con el ermitaño tiene que ver con problemas de comunicación. Y siempre que hago referencia a los problemas de comunicación, no únicamente me refiero a discusiones. La comunicación también tiene que ver con el silencio. Cuando nosotros queremos castigar a una persona a través de la palabra, tenemos dos maneras de hacerlo. La primera es diciéndole hasta de lo que se va a morir, lo cual es muy poco prudente. Y la otra es dejando de hablarle, lo cual también es poco prudente porque no se resuelve el conflicto en sí. Entonces creo que esta persona por la que estamos preguntando, hay algo que le molesta. Hubo algo de la comunicación que tuvo contigo que le molestó y que hizo que se diera este distanciamiento. Esta persona tiene una enorme atracción con respecto a ti, porque la carta que me está saliendo a continuación pues es la carta de la reina de bastos. Y la reina de bastos me habla de que esta persona se siente muy atraída desde el punto de vista físico y desde el punto de vista erótico con respecto a ti. Pero estamos vibrando en diferente sintonía. La pregunta es, ¿tengo posibilidades? Yo creo que sí las vas a tener por la carta que tenemos en el fondo, que era la carta del sol, que me habla de que tú estás teniendo una energía correcta, pero me parece que las posibilidades con esta persona van a tardar en manifestarse porque no tiene claridad y porque estamos en diferente sintonía. Aquí hay enojo, pero al mismo tiempo hay una enorme atracción. En cambio, de tu lado veo puras copas, de tu lado veo puras copas, veo un 10 de copas, veo un haz de copas que me habla de que tú sí amas a esta persona. Tú a esta persona la amas, tú la quieres para una relación formal. Probablemente en algún momento esta persona pudo haber sido tu esposo o tu esposa o ya tuvieron algo más estable y tú estás deseando que eso se retome. ¿Por qué? Porque hay amor en tu corazón y ese amor no es el que tiene que ver con una aventura o con una atracción, sino que tiene que ver con un proyecto de vida al salirnos este 10 de copas y al salirnos el haz de copas. Tú tienes las cartas más grandes del amor. Te faltó nada más el 2 de copas, pero realmente son cartas muy bonitas que me hablan de que en tu corazón hay un sentimiento muy fuerte por esta persona. Pero esta persona no tiene claridad. ¿Por qué? Porque hay algo que le molesta y aunque le gustas mucho no sabe exactamente qué es lo que te puede ofrecer o qué es lo que quiere contigo. No lo tiene claro. Tenemos como energía común el 7 de espadas. Fíjate que el 7 de espadas nos habla junto con el ermitaño y si yo analizo la energía que tiene cada uno de ustedes. Yo creo que esta persona por la que estamos preguntando puede estar molesta. Sí, puede estar molesta. Pero creo que hay algo que esta persona en algún momento no te confesó o no te dijo. Creo que no fue del todo sincera y en este momento le está pesando porque la carta del ermitaño también tiene que ver con el arrepentimiento. Entonces, a mí me parece que esta persona en determinado momento te pudo haber mentido, te pudo haber hecho creer o concebir esperanzas que realmente todavía no tenía la certeza de que te podía ofrecer y ahorita le está pesando. Por eso es por lo que se va, porque no tiene claridad, porque no quiere crearte falsas expectativas. Entonces, en concreto, ¿tienes posibilidades? Yo creo que sí. Yo creo que sí tienes posibilidades. ¿Por qué? Porque hay atracción. Entonces, acuérdate que de la vista nace el amor. Aquí lo que tú tienes que hacer es respetar el tiempo y el espacio de esta persona y tratar de trabajar en tu propio yo para que puedas conectar a un nivel más emocional con esta persona y se pueda dar esa relación. Porque aquí hay química, pero también hay enojo. Algo le molestó a esta persona con respecto a ti que hizo que se separara, que se distanciara, que no esté teniendo contacto con nosotros. Pero, ¿qué crees? Esta persona te extraña. Tenemos un seis de copas y aún cuando hay distancia, porque el ermitaño me habla de distancia, pero también me habla de nostalgia, pues hay una sensación de añoranza tremenda. O sea, sí, no te estoy hablando, estoy molesto todavía por lo que pasó, pero te extraño, te extraño, porque a tu lado viví momentos bonitos. Entonces, creo que sí tienes posibilidades, aunque esas posibilidades son a largo plazo, no son de manera inmediata. Ahora, vamos a ver qué es lo que te dice el arcángel Miguel. Te dice que tus hijos están siendo cuidados por los ángeles. Puede ser que esto tenga que ver con esta persona, porque yo veo que tú estás muy enfocada a una cuestión que tiene que ver con familia. Entonces, puede ser que esta persona por la que estás preguntando ya haya sido, como te lo dije hace rato, tu esposo o tu esposa y tengan hijos y estás preocupado por tus hijos. No te preocupes, ellos, estos pequeñines o tus hijos, sea de la edad que tienen, tienen una protección divina. Entonces, no les va a pasar nada. Pero también puede tener que ver con un nuevo comienzo, puede tener que ver con un proyecto, porque los hijos no necesariamente tiene que ser literal, puede ser un proyecto. Entonces, sea lo que sea que tú estés planeando en cualquier ámbito de tu vida, ese proyecto está protegido por la divinidad. Entonces, bueno, pues yo espero que te sea de utilidad. Acuérdate que aquí lo más importante es la energía con la que tú estás vibrando y si tú estás vibrando con esta energía, esta persona que ya tiene atracción y que además te extraña, pues va a terminar aclarando sus sentimientos y yo creo que esa aclaración que va a tener, pues le va a hacer que te abran las puertas para poder tener algo con él o con ella. Opción número dos, marca textos de color verde. Vamos a ver, las personitas que eligieron el marca texto de color verde tienen posibilidades con su personita especial. Tenemos el mago, claro que tienes posibilidades. Tú todo lo puedes, ¿sabes? Tú tienes un montón de cualidades que a esta persona le atraen, le gustan, tienes inteligencia, eres una persona que tiene conversaciones agradables, interesantes con esta persona porque el mago maneja la espada y la espada tiene que ver con la mente y tiene que ver con la comunicación. Entonces, eres una persona inteligente, eres una persona interesante al momento de conversar contigo, eres cariñosa, eres amorosa porque el mago también maneja las copas. Entonces, las copas tienen que ver con el amor, eres apasionada, le encantas porque también el mago maneja los bastos, pero también por si eso fuera poco le aportas valor a su vida con los oros y eres una persona perseverante que todo lo que se propone lo consigue y creo que esta persona por la que estamos preguntando es alguien que valora perfectamente todas esas cualidades que tú tienes, pero sí, tú puedes hacer que esta persona te corresponda. Vamos a ver qué detalles nos dan, vamos a sacar cinco cartas, dos para ti, dos para él o para ella y una energía común. Las primeras que sacamos son las de él o de ella y después sacamos las tuyas. Él, tenemos el dos de oros, tenemos el cuatro de espadas, las tuyas, tenemos el rey de espadas y tenemos el paje de bastos, la energía común, tenemos la reina de espadas. En el fondo de la lectura tenemos un caballero de copas. Claro que aquí hay grandes posibilidades de que esta persona te corresponda, de que se dé un comienzo en el caso de que sea una persona nueva, de que se dé un retorno en el caso de que sea alguien que tú ya conoces o de que avance la situación en el caso de que sea un amigo o una amiga a la que has comenzado a ver de otra manera diferente. Hay sentimientos, si hay sentimientos, son sentimientos fuertes que tienen que ver con un amor platónico porque tenemos aquí un caballero de copas y el caballero de copas nos habla de sentimientos pero además déjame decirte que la enorme compatibilidad que tienen ustedes porque me está apareciendo dos reyes del mismo palo que es el rey de espadas y la reina de espadas es lo que te abre la puerta para que además de los sentimientos se pueda dar una relación entre ustedes. Creo que la persona por la que tú estás preguntando está en un momento en el que las cosas no le están yendo tan bien sobre todo en el ámbito material. Creo que está teniendo problemas de naturaleza económica, creo que está teniendo problemas para que el dinero que gana le alcance para como él o para ella está acostumbrada a vivir y eso está haciendo que postergue el venir a ti pero creo que esta persona desde ya quisiera comenzar una relación pero creo que es alguien que está enfocado en volver a obtener el equilibrio en la parte emocional y en poder darse un tiempo de descanso para poder sanar toda esa economía que te repito el dos de oros me habla de una economía inestable pero también me habla de una persona que no sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer puede ser que haya otras opciones en su vida pero aunque hubiera otras opciones en su vida yo te veo a ti completamente con todas las de ganar por este mago y por estos dos reyes del mismo palo ahora déjame decirte una cosa personita que elegiste el marca textos de color verde hay una enorme compatibilidad pero aun cuando esta persona quiere un comienzo contigo tú tienes una energía que es una energía muy pasional y de muy poca perseverancia fíjate que aquí al salirme ustedes dos con los personajes de la corte de espadas o de aire estamos hablando de que somos personas que tendemos a ser volubles en lo que queremos hoy queremos una cosa mañana queremos otra y esa es la característica que te está marcando a ti en este momento creo que con este paje de bastos me habla de que lo que tú sientes por esta persona es atracción es atracción y es deseo mucho deseo de tener un contacto físico y de iniciar algo pero aquí el problema yo no lo veo en la otra persona el problema lo veo en ti el problema lo veo en ti porque creo y tú creo que lo podrás analizar si es verdad o no creo que eres una persona que comienza pero que también te llegas a aburrir rápido de las cosas creo que mientras no tienes a la persona deseas que esté a tu lado pero cuando está a tu lado como que ya no luchas y no te esfuerzas esta persona si tiene sentimientos esta persona si quiere un comienzo hay una enorme compatibilidad pero te repito el problema yo lo estoy viendo en ti ahora vamos a ver cuál es el consejo que te da el que te da el arcángel Miguel y mira como es como si se comunicaran entre ellas las cartas porque te dice analiza tus opciones no te veo tan segura es que es a ti a quien no veo segura de querer estar con esta persona o no porque con este paje de bastos me habla de que tú tienes una enorme atracción pero tanto como para formar una pareja no sé si tendrás el mismo interés siempre por esta persona por eso nos está diciendo el arcángel Miguel que es necesario que antes de empezar cualquier otra situación analices tus opciones ¿por qué? porque esta persona sí tiene sentimientos entonces podríamos lastimar a una persona nada más por cumplir un capricho o por cumplir un gusto y realmente no nos estamos involucrando emocionalmente y esa persona sí entonces vamos a analizar cuáles son nuestras opciones vamos a ver opción número 3 que es el marcatexto de color amarillo ¿tienes posibilidades con esta personita especial? sí o no el colgado está todo muy estancado ahorita y yo creo que el colgado no es que me diga que no lo que pasa es que aquí tenemos que hacer un sacrificio que no hemos estado dispuestos a hacer aquí hay algo en lo que tenemos que ceder para poder estar con esa persona mira podría ser que esta persona tenga una pareja entonces el sacrificio que tenemos que hacer es aceptar que continúe con la otra persona y que nos tenga en paralelo a nosotros puede ser que esa persona tenga una situación económica mucho mejor que la de nosotras y que nos haya pedido esforzarnos para que le demostremos que no estamos con él o con ella por un interés económico y no lo hemos querido hacer tampoco puede ser que sea una persona que tenga una manera de pensar una ideología una cultura una preparación profesional diferente a la tuya vamos a suponer que fuera alguien que tuviera una cultura muy elevada un grado profesional muy alto y no nos hemos querido poner a su nivel pero también puede ser que sea alguien muy sencillo y que seamos nosotros quien quien sí tengamos esa esa cultura en un grado superior y que no estemos descendiendo al nivel de esta persona entonces aquí creo que tienes posibilidades siempre y cuando tú estés dispuesta a ceder en algo hacer un sacrificio el colgado nos invita a analizar las cosas desde todas las perspectivas desde todos los ángulos porque te dice esto va a depender de ti porque el colgado te está representando a ti y el colgado está atado del pie no del cuello no se está muriendo pero aquí para que tú puedas avanzar y para que puedas conseguir una relación con esta persona tú tienes que hacer un pequeño sacrificio que todavía no has estado dispuesta o dispuesto a hacer vamos a ver qué más nos dice el tarot con respecto a esta persona vamos a sacar dos cartas para él o para ella dos para ti y la energía común comenzando por él vamos a ver tiene el seis de el seis de espadas el seis de oros sí tú tienes el caballero de bastos el caballero de espadas y como energía común tenemos a la reina de copas lo que significa que aquí hay amor aquí hay amor pero ahorita te voy a explicar tenemos un rey de de oros en el fondo de la lectura y te repito que hay que hacer un sacrificio y el sacrificio me parece que tiene que ver con tu propia estabilidad porque te estoy hablando de la estabilidad porque el rey de oros tiene que ver con el saber qué es lo que quiero trabajar por lo que quiero y concretar aquello que yo quiero es decir aquello que quiero no se queda en la mente sino que se queda en hechos y se queda en situaciones que soy capaz de palpar entonces creo que ese es el sacrificio que tú tienes que hacer porque me estoy refiriendo a que eres tú quien tiene que ser más estable porque tú tienes dos energías muy fuertes tenemos dos caballos pero los dos caballos que tenemos es la energía más inestable que existe en cuanto a los caballos que existen en el tarot tengo un caballero de fuego que me habla o un caballero de bastos que me habla de que tú eres muy dado a sentirte atraído por aquello que te ofrece dificultad de tal forma que si esta persona ha marcado distancia contigo o no te está hablando el interés y perdón que te lo diga de esta manera te lo digo de verdad con mucho cariño y con mucho respeto yo lo único que hago es limitarme a interpretar lo que dicen las cartas pero yo creo que estas dos energías juntas me hablan de un capricho me hablan de que quiero que la persona esté conmigo puede ser en algunos casos por venganza por revancha porque esta persona se fue se alejó de mi vida y ahora como a mí nadie me deja yo lo voy a recuperar pero estas dos energías el caballero de bastos y el caballero de espada son energías inestables es decir hoy quiero tener a esta persona conmigo y cuando la tengo ya no la quiero entonces creo que aquí tú tienes grandes posibilidades con esta persona ¿por qué? porque si hay sentimientos pero aquí el problema es la personalidad que tú tienes te repito esta lectura al ser una lectura general puede ser que nos esté espejando con la energía de esta persona entonces puede ser que quien sea inestable sea él o ella y que se hayan invertido pero aquí a quien me está marcando como inestable es a ti eres una persona de mecha corta como se dice vulgarmente aquí en mi país te enfadas con mucha facilidad no se puede dialogar también contigo porque el caballero de bastos es muy impulsivo el caballero de espadas es muy impulsivo pero llega a ser agresivo con la palabra entonces esta persona ha llegado a poner cierta distancia con nosotros tenemos aquí un seis de espadas y por eso es por lo que tal vez no estamos teniendo comunicación porque también el colgado me habla de que estamos en un momento en el que no tenemos contacto no tenemos comunicación no hay avances con esa persona esa persona ha puesto distancia de por medio con nosotros ¿por qué? porque a pesar de tener sentimientos porque hay muchos sentimientos en esta lectura esta persona considera que esta manera de ser pues él tiene que salir huyendo porque a veces considera que no le tratas con la generosidad y el respeto que él o ella quisiera ahora te voy a decir una cosa una cosa es lo que él o ella piense su perspectiva y otra muy diferente que sea realidad esto es lo que él ve o lo que él percibe o lo que él siente con respecto al trato que tú le das no significa que sea verdad y significa que probablemente es él o ella quien te percibe como alguien caprichoso como alguien agresivo con la palabra y como alguien que es quien provoca las idas y vueltas de esta relación sin embargo si tenemos posibilidades con esta persona si tenemos que hacer un sacrificio que es domar esta manera de ser que nos sabotea pero aquí hay sentimientos y cuando hay sentimientos lo que tenemos que hacer es trabajar en todo lo demás demostrarle a esta persona que puedo ser respetuosa de su tiempo de su espacio de su persona de sus sentimientos puedo ser respetuosa y puedo hacer que te sientas cómodo conmigo porque si yo tengo un seis de espadas me habla de una persona que te quiere pero que se va porque considera que es lo mejor marcharse porque tal vez no está cómodo en la relación entonces hay que tratar de tener estabilidad hay que tratar de no ser tan variable en nuestra manera de ser porque quiere que tenemos posibilidades las tenemos con esta reina de copas esta reina de copas nos dice que esta persona te quiere pero tú tienes que tener estabilidad ahora el consejo que te da el oráculo del arcángel Miguel enfócate en tu meta una persona con esta energía que va y viene que hoy quiere una cosa y mañana quiere otra no está enfocada trata de enfocarte en lo que tú quieres si tú te enfocas estarás haciendo este sacrificio el que hace referencia al colgado y esta reina de copas que me habla de un amor correspondido pues estaría materializando en esta situación así que es tu decisión porque aquí como en ninguna otra lectura veo que esto depende de ti muchísimas gracias te deseo que sigas teniendo una bonita tarde gracias gracias gracias